La Feliz Trami Hoy, Trami y Peanut junto con los pequeños autobuses van al parque. Trami, ¿por qué vas tan deprisa? No quiero hacer esperar a los demás. ¡Oh! ¿Para qué son esas flores? Esas flores son regalos para mis amigos. ¡Son hermosas! Apuesto a que les gustará. ¿Tú crees? ¡Tami! ¡Dilat! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Entonces, ¿vamos a ir al parque ahora? Sí. Sí. Solo tienen que seguirnos. ¡Wow! ¿A dónde iremos primero? Ustedes nunca han ido a la cima, ¿verdad? No. Siempre lo rodeamos. Entonces, ¿todos vamos a subir a la cima hoy? Allí arriba pueden ver toda la hermosa ciudad. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Démonos prisa! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ¿trami? ¡Oh! Está demasiado alto. Es una colina muy empinada. ¡Cuánto falta para llegar! ¿Crees que puedan llegar hasta arriba? ¡Me siento mareado! ¿En serio? ¿Es tan agotador? ¿Y si mejor vamos al parque de atracciones? ¿Parque de atracciones? Sí. No es demasiado alto. Trami, ¿qué opinas? ¿Entonces quieren ir allí? ¡Muy bien! ¡Vamos al parque de atracciones! ¡Démonos prisa! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo voy primero! ¡Espérame! ¿Qué sucede, Trami? Ah, en realidad, el parque de atracciones no tiene rieles. Así que no puedo entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabíamos eso! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Venga, alzense prisa! ¡Oh! 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 ¡Vayan, chicos, a divertirse! ¿Pero qué hay de ti, Trami? Yo estaré bien. ¿De verdad? Bueno, no tardaré mucho. ¡Pero... ¡Rani! ¡Espéranos! Te veré luego. Ojalá pudiera jugar con ellos. ¿Por qué tengo que quedarme en este camino? ¿Ah? No te había visto antes. Gusto en conocerte. Mi nombre es Trami. Encantado. Yo soy Titipo. Trami, ¿por qué te ves tan triste? ¡Oh! Es que fui al parque de atracciones con mis amigos autobuses. Pero tuve que regresar porque allí no había rieles. Ya veo. Sin embargo, los rieles no siempre son tan malos. ¿Qué quieres decir con eso? Gracias a que tenemos rieles, podemos viajar lejos sin problemas de tráfico. ¡Vaya! Ahora estoy en camino a reunirme con otros trenes. ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Titipo! Trami, te los presento. Ellos son Ginny y Diesel. ¡Hola! Ella nos va a acompañar hoy. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Hola! ¿A dónde iremos hoy entonces? ¡Vamos a la cantera! ¿A la cantera? ¡Ah! ¿Qué tal el campo? Es amplio y ventoso. Y hay muchas flores bonitas también. ¿Qué tal el mar? Trami trabaja cerca de la colina del parque. Pero nunca ha visto el mar. ¿El mar? Me encantaría ir. ¡Sí! ¡Yo también! ¡Entonces vamos! ¡Entonces nos vamos! Titipo, 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 titipo. Diversión a bordo. Pequeño tren, titipo. Titipo, 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 titipo. ¡Qué rápido va! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, Trami? Es que mis rieles terminan en este punto. No puedo ir más lejos. ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? Este camino es la única ruta al mar. No se preocupen por mí. Pueden seguir adelante. Desearía poder ayudar. ¡Trami! ¡Nos vemos luego! Lo siento, Trami. Está bien. Cuídate mucho. También quería ir con ellos. ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, Peanut vino a ver a Trami. ¡Trami! Oh, hola, Peanut. Oh, hola. Buenos días, Skye. Trami partió temprano. ¿Qué? Pero, ¿por qué se iría tan temprano? ¡Oh! ¡Esas son las flores! Esas flores son regalos para mis amigos. ¡Son hermosas! Apuesto a que les gustarán. ¿Tú crees? Oh, Trami. ¿Por qué no puedo andar libremente por ahí? Como los pequeños autobuses. O viajar lejos, como lo hacen los demás trenes. Esto es un desastre. ¿Qué sucede? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Rogi? ¡Trami! ¡Rogi, no podemos irnos aún! ¡Ah! ¡No, todavía no! ¿Qué pasa aquí? Debo ir a la estación de tren, pero la calle está bloqueada. No puedo llevar a mis pasajeros allí a tiempo. ¿A la estación? ¡Ah! ¡Rogi, dile a tus pasajeros que viajen conmigo! ¿Ah? ¿Contigo? Mi vía no está bloqueada. Llegaré allí a tiempo. ¡Tienes razón! ¡Los dejaré contigo! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Ah! Llegué justo a tiempo. Muchas gracias, Trami. ¡Buen día! De nada. ¡Qué alivio! ¡Titipo! Hola, Trami. ¿Pasa algo? ¿Qué es esa caja? Joey, el mago, dejó la caja en el tren. Pero, ¿por qué no se la llevas? Es que Joey fue al circo del centro. Y allí no hay vías de tren. Así que no puedo ir. Al centro. ¡Ah! Mis vías van hasta allá. Puedo ir por ti. Me llevaré la caja. ¿De verdad? Muchas gracias, Trami. ¿Dónde habré dejado la caja? No podré actuar si no la tengo. ¡Buen día! ¿Está buscando esto? ¡Pero si está aquí! ¡Mi caja mágica! Gracias a ti, podré hacer mi espectáculo. ¡Ah, qué bueno! Muy bien, nos vemos luego. ¡Bien! Estoy cansada. Pero se sintió genial poder ayudar a mis amigos. ¡Trami! ¡Pinat! ¡Hola! ¡Hola! Me alegro de haberte encontrado. Quiero llevarte a un lado. ¿A dónde? Sígueme, ya verás. ¿Esto es la estación de tren? ¡Bienvenida, Trami! ¡Chicos! Todos están aquí. ¡Trami! Gracias por ayudarme. Mis pasajeros llegaron a tiempo por ti. Quiero darte las gracias. Joey te agradece porque su acto fue un éxito. También lo sentimos. Ahora sabemos que actuamos de manera egoísta. Deberíamos ir a donde todos podamos. Está bien, chicos. Aunque sean trenes o sean autobuses, todos seguimos siendo amigos. ¡Hola, Rami! Tenemos un regalo para ti. ¿Un regalo? Vaya, es muy bonito. Gracias, chicos. Está hecho con las flores que trajo Peanut. ¡Oh, pero los había hecho para ustedes! Te queda mucho mejor a ti, Trami. Gracias. ¿Y si vamos todos juntos a un lugar? ¡Sí! ¡Vamos! Trami, ¿vendrás también? Sí, quiero ir. ¡Sí! Los pequeños autobuses, los pequeños trenes y Trami ahora son grandes amigos. El deseo de Trami. Trami está dejando a sus pasajeros en la estación. ¡Que tengan un buen día! ¡Adiós! Terminé por hoy. Es hora de regresar. ¿A qué se parece el autobús rectangular? ¡Pues se ve como un rico asco! ¡Hola, Trami! ¡Hola! ¿Estás regresando del trabajo? Ajá. ¿Cuál era la canción que estaban cantando? Es una canción que aprendimos hoy en clase. Vaya, aprenden canciones en la escuela. Sí, es muy divertido. ¿Qué hiciste este fin de semana, Trami? ¿Yo? Pues trabajar todo el día. ¿Oh, de veras? Yo atravesé el río en un bote. ¡Cielos! Eso debió ser divertido. ¡Iremos a hacer algunas cosas! ¡Adiós! ¡Adiós! Debe ser agradable. Ellos pueden divertirse mucho juntos. Y yo estoy atrapada en el mismo carril todos los días. Esa noche, Trami no pudo dormir. ¿Qué sucede, Trami? ¿Está todo bien? Pues, siento celos de mis amigos autos. ¿Sientes celos? Sí. Pueden ir a donde quieran todo el tiempo. Yo también quisiera poder hacer eso. Lo entiendo. Trami, ¿quieres oír sobre constelaciones? ¿Constelaciones? ¡Sí, me encantaría! Hay muchas estrellas que forman figuras de animales. Hay toros, una águila, un escorpión y un león. ¡Vaya! ¡Eso es hermoso! Y por allá está la osa menor. Trami se queda dormida escuchando las historias de Skye. Al día siguiente, Trami va de nuevo a su trabajo. ¡Que tengan un buen día! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Está todo bien? Mi sombrero favorito salió volando. Luego un gato lo tomó y subió a la montaña con él. No hay ninguna carretera ahí, así que no puedo buscarlo. Yo iré por su sombrero. ¿Harías eso por mí? ¡Por supuesto! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Oh, vaya! ¡Ese sombrero! ¿Y se movió por sí solo? ¡Gatito! ¡Gatito! Lindo gatito. ¿Me devolverías ese sombrero? Es el favorito de la abuela. ¡Gatito! 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 ¡Ya tengo tu sombrero! ¡Oh! ¡Gracias, Trami! ¡Guau! ¿Qué fue todo eso? Yo soy Lucy, un auto mágico. ¿Auto mágico? ¡Sí! Devolviste mi sombrero favorito, así que cumpliré tu deseo cualquier cosa que quieras. ¿Deseo? Pues yo deseo... ¡Oh! Mi deseo es... ¡Convertirme en un auto real! ¿Un auto? Sí. Quiero ser uno para poder ir a donde yo quiera. Ya veo. No habrá problema. ¿De veras? ¡Muy bien! ¡Y... ¡Yup! ¡Ah! 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 ¿Lucy? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en este lugar? ¡Ah! ¡Tengo neumáticos! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Trami! ¡Trami! ¡Chicos! ¡Miren estos! ¿Ah? ¿Qué hay sobre los neumáticos? Pues que los tengo. Debemos ir a la escuela, Trami. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde! ¿Escuela? ¿Yo voy a la escuela? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Por qué te sorprenden tanto? ¡Deprisa! ¡Esperen! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Chicos? Hoy cantaremos las canciones que aprendimos. ¡Sí, profesora! ¡Muy bien! ¿A qué se parece el autobús rectangular? Pues se ve como un rico, rico pan. ¿A qué se parece ese largo tren? Pues se parece a un largo sachichón. ¡No puedo creer que esté en la escuela! Después de clases, Trami y los pequeños autobuses juegan juntos. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Así que este es el río! ¡Es tan grande y el barco es impresionante! ¡Oh! ¡Está comenzando! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Estoy tan feliz de ser un auto! ¡Wow! ¡Wow! Chicos, ya es hora de que me vaya. ¿Ah? ¿A dónde vas? ¿Ah? Nuestro garaje está por allá. ¿Nuestro garaje? ¡Sí! ¡Ese camino lleva a la montaña! Ah, está bien. Trami vuelve al garaje con los pequeños autobuses y se prepara para dormir. Chicos, ¿verdad que los fuegos artificiales fueron asombrosos? Nunca había visto algo tan increíble. ¡Sí! ¡Me voy a la cama! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Debo dormir aquí de ahora en adelante? ¡Ah! No puedo dormir. Quisiera que Skye me hablara sobre las constelaciones. Trami, hay muchas estrellas que forman figuras de animales. ¡Ajá! Hay toros, un águila, un escorpión y un león. ¡Vaya! ¡Eso es hermoso! Me pregunto cómo estará. ¡Ja! ¡Debería ir a ver a Skye! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué el camino está bloqueado? ¡Ah! Puedo pasar por aquí. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Skye! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Soy yo, Trami! ¿Trami? No te conozco. No creo que Skye me recuerde. Pero, ¿no trabajas con el tranvía? ¿Con el tranvía? Lo hice en el pasado. Pero fue hace tanto tiempo que no recuerdo. Creo que es hora de volver a tu hogar. ¿Hogar? Sí, ya es tarde. Ve a tu hogar. ¡Ah! Ok. Skye. Sin él no tengo un verdadero hogar. ¡Rami! ¡Lucy! ¿Por qué estás llorando? ¿No te alegra poder ser un auto? No me alegra. Me agrada ser un auto y poder ir a donde quiera. Pero... Skye ya no me reconoce y eso no me gusta. Oh, lo entiendo. ¿Quieres volver a lo que eras antes? Sí. Quiero trabajar en el tranvía y estar con Skye. Pero no tendrías la libertad que tienes ahora. ¿No te arrepentirás? No. Nunca lo haría. Muy bien. Entonces todo será como antes. ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Trami! ¿Ah? Es hora de levantarse. ¡Ah! ¡Logré regresar! ¡Todo es como antes! ¡Cielos! Skye, ¿ya me reconoces? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que lo hago. Me alegra estar de vuelta. ¡Es asombroso! ¿Qué le pasa? ¡Es extraño! ¡Trami! ¡Skye! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Rocky! ¡Pat! ¿Cómo están? Tenemos algunas noticias para ustedes, chicos. A partir de hoy se harán cambios en las vías. Desde el día de hoy, Trami recorrerá toda la ciudad. ¡Vaya! ¿De veras? Así es. Skye propuso la nueva ruta. Y por fin se inaugurará hoy. ¿Lo hizo? Sí. Tú querías ir a otros lugares. ¡Skye! ¡Muchísimas gracias! Ahora hay muchas otras vías. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí. No hay problema. Yo ya conozco la ciudad bastante bien. ¿Oh? Oye, Skye. Cuéntame más acerca de las constelaciones. ¿De nuevo? ¿De nuevo? De acuerdo. Está bien. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Después de regresar, Trami fue feliz al estar junto a Skye. El secreto de Trami. Tayo se encuentra con Trami cuando vuelve del trabajo a la cochera. ¡Hola, Tayo! ¡Hola! Tayo, ¿te dolió el golpe con la llanta? ¡Llanta! ¡Una llanta golpeó tu rostro en clase de deportes! ¡Toma esto! ¡Loco, Mare! ¡Te dolió mucho, Tayo! ¿Cómo sabes lo que me ocurrió hoy en la escuela, Trami? ¡Es...un secreto! ¡Ya debo irme! ¡Adiós! ¡Oye, Trami! ¡Hola, Tayo! ¿Ocurre algo? ¿Alguien le dijo a Trami lo que me ocurrió hoy en la clase de deportes? ¡Fuiste tú, Rogi! ¡No! Yo no le dije a nadie. ¿Entonces uno de ustedes? ¿Enzoco fui yo? Ni siquiera he visto el día de hoy a Trami. ¡Qué extraño! ¿Entonces cómo sabe de eso? Hablando de eso. Ella ya sabía que me regañó Hanna y ni siquiera fui yo quien se lo dijo. ¡Ah, cierto! También sabía que fuimos al zoológico, ¿no? Sí. ¡Qué curioso! ¿Cómo es posible? ¿Será posible que haya visto todo ella misma? ¿Ella misma lo vio? Sí. Trami trabaja arriba en la montaña. Quizá ella puede ver dónde estamos. ¡La pared es porco! ¿Habrá sido eso? ¿Por qué no le preguntamos a Trami entonces, eh? Está bien. Muy bien. Nos iremos ahora. ¡Trami, espera! Hola. ¿Qué sucede? Queremos preguntarte algo. ¿Sí? ¿Y qué es? Trami, ¿puedes ver muy lejos desde la montaña? Oh, así puedo. Incluso puedo ver su cochera. ¿La cochera? ¿En serio puedes ver hasta allá? Sí. Y la vista es maravillosa. Sería muy lindo verla con ustedes. ¡Qué agradable! ¡Claro! Si ese es el caso. Trami. ¿Sí? ¿Cuándo nos iremos? ¿Puedes apurarte? Oh, está bien. Ya debo irme. Bueno. Quería platicar un poco más con ellos. Entonces, Trami puede verlo todo. ¿Trami puede verme saludarla desde aquí? ¡Hola, Trami! ¡Hola! ¡Oh, cielos! Casi se me olvida. ¿Qué ocurre? Esta noche va a haber un especial de Fireball. ¿Especial de Fireball? Sí. Y se transmitirá hasta tarde en la noche. Vaya, ¿en serio? Tenemos que regresar de inmediato. ¡Sí! Los autobuses se olvidan de Trami y continúan mirando Fireball hasta la noche. ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¡Depresa, Rogi! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Rogi, llegaremos tarde a trabajar! ¿Qué? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Origuera! Esa tarde, los autobuses regresan a la cochera luego del trabajo. ¡Cometí errores todo el día por quedarme dormido! ¡También yo! ¡Cometí muchos errores porque tenía sueño! ¡Hana no podría saberlo, ¿o sí? ¡Hay que dormir temprano esta noche! ¡Chico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hana! ¿Se quedaron dormidos por estar viendo Fireball en la noche? ¡Ah! ¿Y cómo fue que te enteraste? ¡Me lo dijo Trami cuando fui a repararla! ¡Ah! ¿Fue Trami? ¡Ah! ¡Sí! ¡No deben ver televisión hasta esa hora! ¡Fue un evento especial y teníamos que verlo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Tienen prohibido ver el televisor por algún tiempo! ¡¿Qué?! ¡Bueno! 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 ¿Qué haremos? ¡No podemos ver el televisor! ¡Fireball iba a salvar el día de hoy a la princesa! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Hana tuvo que ir a trabajar! ¿En serio? ¡Vamos a ver Fireball en secreto! ¡Pero nos dijo que no podíamos! ¡Será solo un rato y no habrá problema! ¿Entonces vemos un poco antes de que ella regrese? ¡Está bien! ¿Y si Trami ve que todos estamos mirando el televisor? ¡Cierto! ¿Y si volviera a decirle a Hanna? ¡Oh, claro! ¡Está bien! ¡Hanna dijo que terminó de arreglar a Trami! ¡Sí! ¡Ellas no se verán en un tiempo! ¿En verdad está bien? ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Será divertido! ¡Chicos, esperen! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Comienza un nuevo día. ¡Hanna! ¿A dónde van? Bueno, voy camino a la montaña a reparar a Trami. ¿Qué? ¡Pero lo hiciste ayer! No pude terminar porque me faltaban repuestos. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿No? ¿Qué? ¡Oh, no! Debo detener a Hanna ahora. ¡Oh! ¡Aprendimos un baile y Lani tiene ganas de mostrárselo! ¡Habías dicho que querías mostrárselo a Hanna! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Lo hice! ¡Miren eso! ¡Oigan! ¡Vamos todos! ¡Síganme! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué te pareció? Vaya, son bastante buenos. ¿Verdad? Ahora déjame mostrarte algo distinto. Veré el resto cuando regrese. Trami está esperando. ¿Qué? ¡Vámonos, Hearts! ¡Está bien! ¡Trami seguramente le va a decir a Hana! ¡Cicámoslas! ¡Está bien! Los autobuses salieron a buscar a Hana. ¡Ella debe de estar cerca de aquí! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡También está Trami! ¡Ay, no! ¡Van a encontrarse una con otra! ¡Debemos detenerlas! ¡Oigan! ¡Se me está ocurriendo un plan! ¿Roggy? ¡Hola, Hana! ¡Hola, Roggy! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Tengo un dolor muy fuerte! ¡Ayúdame! ¿Sientes dolor? ¿Dónde? ¡Aquí y allá! ¡Tengo que revisarte, Roggy! ¡Detente un momento ahí! ¡Bueno! ¡Au! ¡Me duele! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, Roggy! ¡Ay, cómo está! Creo que ya hay que cambiarte el aceite. ¿En serio? ¡Sí! Te daré primero una inyección de aceite y luego iremos al taller. ¡Espera! ¡Yo no quería eso! ¡Roggy! ¡Deja que te inyecten! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Ya no me duele! ¡Todo está bien! ¡Debo irme! ¡Roggy! ¡Oh! ¿No están actuando todos muy raro hoy? ¡Roggy! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh! ¡La inyección de aceite me da miedo! ¡No puedo inyectarme! ¡Oh! 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 ¿Qué haremos ahora? Quizás todavía no ha visto a Trami. ¡Chicos! ¡Deprisa! ¡De acuerdo! ¿Dónde estará Hana? ¡Oh! ¡Por allá! ¿Qué? ¡Está con Trami! ¿Qué es lo que crees que deba hacer, Hana? ¡Oh, no! ¡Seguramente ya le dijo! ¿Y ahora qué hacemos? Mejor dígamosle la verdad. ¡Oh! ¡Hara! ¡Oh! ¡Hola! ¡Lo sentimos! ¡Perdónanos! ¡Oh! ¿Perdonar qué? ¡Oh! Por ver la televisión en secreto anoche. ¿Qué? ¿Les dije que no y aún así vieron el televisor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Creímos que Trami ya te lo había dicho! ¿Ah? ¿De qué están hablando? ¿Cómo podrías saberlo? ¡Pero tú puedes ver todo lo que hacemos! ¡Cierto! Dijiste que también podías ver la cochera. ¡Oh! Puedo ver el edificio, pero está lejos para ver lo que hacen. ¿Qué? ¿Pero cómo sabías lo que había ocurrido en la escuela? ¡Oh! Bueno, eso... ¡Ja, ja, ja! ¡Los otros autos nos lo dijeron todo! ¿Qué? ¡Oh! Es que quiero ser amiga de ustedes, pero no puedo verlos con frecuencia. Así que siempre pregunto a los otros autos sobre ustedes, chicos. ¿En serio? Parece que se durmieron por estar viendo Fireball toda la noche. ¡Ya veo! ¡Ja, ja, ja! Desde ahora te visitaremos más seguido. ¡Sí! ¡Estaremos cerca! ¡Gracias a todos! ¡Trami! Ahora podrás verlos con mayor frecuencia. ¡Es grandioso! ¡Sí! Por cierto, ¿vieron la televisión sin permiso? ¡Ah! ¡Acerca de eso! ¡Oh! ¡Lo sentimos! ¡Desténganse! ¡Están en graves problemas! El secreto del Trami es que quieres ser amiga de los autobuses. El primer día de trabajo de Trami. Temprano, una mañana, Hana y Situ se preparan para salir. ¿Ya nos vamos? ¡Hana! ¡Situ! ¡Ah! ¡Hola! ¿A dónde van? Iremos a visitar a Skye. ¿Skye? ¿Y quién es él? Quizá no lo conocen. Skye es el centro de control en la cima de la montaña. Ayuda con los viajes del tranvía. Pero creo que nunca he visto a Skye antes. Tampoco he visto los tranvías. Sí, el tren que solía trabajar acaba de jubilarse y también Skye estaba descansando. Pero va a llegar un nuevo tren, así que él volverá al trabajo. ¡Tranvía! ¡Qué bien, Situ! Podemos ir a verlos cuando no trabajen. ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Felicidades por tu reapertura, Skye! Oh, gracias. No se imaginan cuántas ganas tenía de volver al trabajo. Me alegra que va a llegar otro tranvía. Sí, estoy emocionado por saber cómo es. ¿Ella va a venir hoy? Sí, debe llegar en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ella es muy linda! ¡Oh! ¿Cómo están? Debe ser el nuevo tranvía. ¡Sí! ¡Mucho gusto! Soy Skye y trabajaré contigo desde ahora. Y ellos son Situ y Hanna. ¡Hola! Me llamo Trami. Mucho gusto, Trami. Tienes un hermoso color de pintura. Así es. A los clientes les encantará. Al día siguiente hay mucha gente reunida en la estación del tranvía. Hace mucho que no me subo a un tranvía. ¡Quiero subirme ahora! Parece que se emocionaron. ¡Oh! ¡Aquí viene! Hay muchas personas. Trami se pone nerviosa al ver a tantas personas. ¡Miren! Así es como ella cambia de dirección. ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Vaya! ¡Hola! Es muy linda. ¿Con qué eres el nuevo tranvía? ¡Mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Hola! ¡Me asustó! ¿Y ahora por qué gritas? ¡Lo siento! Creo que Trami está nerviosa. Trami se mueve lentamente porque ella está muy nerviosa. Es muy agradable viajar en un tranvía. ¿Pero es normal que vaya así de lento? Disculpa. ¿Podrías ir un poco más rápido? ¡Muy bien! ¡No! 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 ¿Se encuentran todos bien? ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes frenar así de esa forma! ¡Sí! ¡Es peligroso! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Creo que sería más rápido caminar. Llegamos al destino. ¡Vaya! ¿Cómo estás? No me hubiera subido de saber que esto ocurriría. Gracias. ¡Ay! Oigan, díganme qué ocurrió. De pronto aceleró. Pudo ser muy peligroso. Y luego se movía demasiado lento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Solo ten cuidado la próxima vez, Trami. Está bien. Trami sigue cometiendo errores. Saludaré adecuadamente esta vez. ¡Hola, Trami! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¿Pero apenas subiré? ¡Lo siento! Al fin terminé. Quiero descansar. ¡Espera! ¿Se encuentra bien? Creí que ya se había bajado. ¡Cielos! Ten cuidado. Ay, en verdad debo dejar de equivocarme. ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Es una luz roja! ¡Lo siento! ¡Respeta las señales! ¡Ay, no! Me distraje mucho y no vi las luces que venían. Trami, ¿por qué sigues cometiendo errores? ¡Lo siento! ¿Crees que necesitas más práctica? ¡Pero he practicado mucho! Mantente alerta mientras trabajas. Está bien. Me sigo equivocando. ¡Sky debe odiarme! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Luego nos vemos. Gracias. Adiós. Al fin terminé. ¿Debo ir a ver a Skye? ¡Hola, Skye! Hola, ¿sí tú? ¿Qué ocurre? Oh, Trami comete tantos errores que ya no sé qué hacer al respecto. Hum. Se va a acostumbrar. Todos somos así al principio. No, desde el inicio tú fuiste muy bueno. No lo era. Bubba me regañaba a diario cuando era joven. ¿En serio? Sí. Me ponía más nervioso y me equivocaba más. ¿En verdad? Ya llegamos a la estación. ¡Trami! ¡Debes hablar más fuerte! ¡Está bien! Tienes que concentrarte cuando estés trabajando. De acuerdo. Sí. Tal vez presioné demasiado a Trami. Oye, si tú... ¿Puedo pedirte un favor? ¿De qué se trata? Es el día libre de Trami. Trami, necesitas ir a la estación de la ciudad para una revisión. ¿Ahora mismo? Oh, sí. Hanna debe estar esperándote allá. Muy bien. Te veré después. Ahora comenzaré desde adentro. Está bien. Trami, ¿cómo te va en el trabajo? Nada bien. No dejo de equivocarme. Es difícil lidiar con todos los pasajeros. ¿Por qué no la ayudas tú a que practique, Tayo? Está bien. Voy a hacer eso por ti, Trami. Me parece bien. Traje algunos amigos para que practiques. Trami, ¿por qué no la hagas a los pasajeros? ¿Alagar? Sí. A ellos les gustará que hagas eso. ¿En serio? Sí. Voy a hacer una demostración primero. Está bien. ¡Bienvenida! ¡Hola! Usted se ve muy linda hoy. ¿En serio? Gracias. Trami, ¿cómo estuvo? ¿Por qué no lo intentas tú? De acuerdo. Usted se ve más lindo hoy. ¿Ah? ¿Yo? ¡Qué bueno que me ves lindo! ¡Ustedes dos se ven muy bien juntos! ¡Bien! ¡Toma! ¡Es un regalo para ti! ¡Guau! Bueno, nos dieron este hermoso ramo de flores. Gracias a Trami. ¡Bien hecho, Trami! ¿Ah, ¿en serio? Ahora, por último, ¿qué tal un viaje de práctica? ¡Ah, muy bien! ¿Qué debo hacer? ¿Cuidado? ¿Cuidado? Muy despacio. ¡Trami! ¿Puedes ir un poco más rápido? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo hice de nuevo! ¡No me hubiera subido de saber que esto ocurriría! ¡Oh, gracias! ¡No creo que pueda con esto! ¡Arriba el ánimo, Trami! ¡Y verás que todo va a estar bien! ¡Trami, está bien cometer errores! ¡Sí! ¡Sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Oigan todos! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Con el apoyo de sus amigos, Trami adquiere confianza y logra hacer un buen trabajo. ¡Llegamos a la estación! ¡Trami! ¡Felicitaciones por tu viaje! ¡Felicitaciones! ¿Tayo? ¿Sí, tú? ¡Buen trabajo, Trami! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Oh, qué ocurrió! De hecho, Skye preparó todo esto. Él solo quería que te ayudáramos a practicar. ¿Skye? ¿En serio? ¡Ay! ¿Sí? Creí que no te agradaba porque cometía muchos errores. ¡No pienses eso! ¡Somos una familia! ¡Ay! Lamento haberte presionado. Ve, esforzaré mucho para ayudarte en tu trabajo. ¡Bien! De ahora en adelante tendré más confianza. ¡A vos son grandiosos! ¡Ansiamos ver tu buen trabajo, Trami!